Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos llegadas a Mendoza junto a la firma Samuel Esteves desde Guaymasen. Bueno, esta semana les vamos a mostrar lo que tenemos en moto de turismo, turismo trial. Hoy contamos con una Ducati 1260 S del año 2020, equipada full. También contamos con una Triumph Tiger 660, 0 kilómetros para entrega inmediata. Contamos con Yamaha Super Tenere 1200 del año 2013, realmente impecable. La línea CF Moto, hoy disponemos de la nueva MT800 en la versión full. Tenemos la nueva MT700 que ha ingresado ahora, 0 kilómetros también para entrega inmediata. Y MT650, a ello también le sigue la MT700 Adventure, es la CLX, que también la tenemos para entrega inmediata. Tenemos algo en moto lo que es Kawasaki, en Kawasaki Turismo Trial. Contamos con KLR 650, 0 kilómetros para entrega inmediata, Kawasaki Versys 650 y Kawasaki Versys 300. En lo que es la línea turismo, también hoy tenemos un Suzuki Bistron 1000 del año 2013. Y tenemos también un Honda Varadero 1000 del año 1999, en impecable estado. También contamos en lo que es turismo Morini X-Cape, 650, 0 kilómetros para entrega inmediata. En lo que es Bogue, también tenemos Bogue Rally 300 para entrega inmediata. KTM, hoy contamos con KTM 390 Adventure, en la versión con rayos o con la versión de aleación de llantas. KTM Adventure 250, en Kawasaki, hoy tenemos disponible también el KLX 300 R, 0 kilómetros para entrega inmediata. En lo que es Bogue, también tenemos Bogue Rally 300 para entrega inmediata. Contamos también en moto en el estilo Scrambler. Hoy tenemos una BMW 1200 Naiti, del año 2018, con 11.000 kilómetros. Tenemos también una Benelli León Chino 500 Trail, 2023, con 900 kilómetros. Contamos también con una CFMoto 700 CLX Adventure, 2024, con 2.500 kilómetros. Contamos también con la línea Royal Enfield. Hoy tenemos la Royal Enfield Scramb 400, 0 kilómetros para entrega inmediata. Bien, no queremos dejar de informarles también que contamos con toda la indumentaria para el piloto, ahora en esta época de invierno, ya sean guantes, botas, medias, ropa de primera piel, el AMBO, que es la parte que se utiliza arriba y abajo. Seguimos estando aquí en Ejército de los Andes, 7.56, esquina Juan Gualberto Godoy, de Dorrego, Guaymallé. El horario que hacemos es de 9.30 a 18 horas de corrido, de lunes a viernes, o sábados de 9 a 13.30. También pueden buscarnos en las redes sociales como Samuel Esteves Motos y Autos o Samuel Esteves.